Hola a todos, otro capítulo más de Protodoy. He mirado y en las acciones entonces sí tengo el 39% de la historia hecha. O sea que quedan muchísimos capítulos entonces. Pero bueno, como está muy entretenido... Uy, me están disparando los peores. Vamos allá. Ya lo sabía. Necesito detalles. Estos son los helicópteros cargados con cohetes termobáricos. Irán primero a por la zona roja y luego a por el resto de la ciudad. Nunca sabré cómo has podido sobrevivir sin mí, James Heller. Sigue soñando. Qué cabrón. El proyecto Freehawk está a punto de comenzar. A ver qué tenemos que hacer. ¿Dónde están los helicópteros? Tienen varios helicópteros alrededor de la zona roja. El primero que debes atacar está en una dársena de Liz River. Vale, está allí. Ve al depósito para destruir los helicópteros. Go, 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 go. Está aquí al lado, bien. Venga, vamos. En fila como fichas de domino. Destruye las armas del uno, no sé qué. Venga, pa' dentro. Venga, pa' dentro. ¿Dónde están las armas? Va a destruir los otros helicópteros, ¿no? Mierda. ¿Dónde están? En el parque, en las calles. Están matando a todo el mundo. Date prisa antes de que destruyan algo importante. Voy a fingir que no he oído eso. Espera, tengo que destruir esto. Uy, la que me revienta. Uy, la que se te hubiera inventado ya. Nos ordenaron ceñirnos a la misión. Mantenga el rumbo. Cambio. ¿Cuántos helicópteros? Heller, recibo informes constantes de un arsenal cerca de ti. Parece el premio gordo. Te envío la posición. Si lo destruyes, acabarás con todas sus esperanzas de avanzar Nueva York. Qué cabrones, tío. Venga, pa' mí. Vale, hasta luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, vale. Dios bendiga al lanzacohetes. Enemigo en el aire. Abatir ese helicóptero. Repito, enemigo en el aire. Está rojo. Mierda, están disparando a la artillería. Intento desactivarla, pero podría explotar en cualquier momento. Buenas las unidades, aquí en ISO. Emplear todo lo que tengáis. Ya está casi, ya está destruido esto. Está por los otros helicópteros. Buen chico, no te olvides del resto de helicópteros. No me hables como un perro, zorra. Ya está. Tomares, perfecto. Ya te digo si ha fracasado. Como tu madre cuando te parió, payaso. Qué cabrón. Es un cachondo como el Alex Mercer Ala, reunidos Venga Yo diría Que te he ayudado Y luego te he ayudado todavía más Así que me debes una Eso es lo que dirías, ¿eh? Sabes que es cierto Pero esto es lo... Somos buenos juntos, Heather James Larguémonos de este maldito lugar Olvídate de Mercer Podríamos construir algo nuestro Formamos un buen equipo, ¿no crees? No quiero interponerme entre Mercer y tú Además, seguro que pillaría algo Qué cabrón Uy, es mala Venga, vamos a la próxima misión Coño Bien, nuevo nivel Vamos a ver qué podemos ponerle Titi-liti, meditamorfosis Las sospechas Va, bueno Regeneración Masa Devastó el vídeo y el grupo No se han terminado Interlopido de los enemigos Venga, va Voy a poner otro nivel Voy a poner otra misión Vale, aquí estamos A ver qué misión hay ahora Que sea rapidita Corralel, ¿estás ahí? Rayleigh, escucha esta mierda El sargento James Heller Tiene una hija Amaya a Alison Heller Actualmente viva y bajo custodia ¿La tenemos? Nosotros no Un par de agencias federales Han decidido meter las narices Está en manos de un cabrón llamado Griffin Y yo no tengo acceso Vaya mierda ¿Dónde está? Si lo supiera Y si pudiera echarle el guante Plantaría a la niña en un rincón Con una violeta al lavado Y esperaría a que ese cabrón apareciera Dame lo que tengas Y la recuperaré No hagas nada, joder Esto es cosa mía Bueno Pues a reventar algo Al transporter este Intervención divina A ver si es una misión rápida Casi consume a la gente Griffin Vale, a ver dónde viene Dana, soy yo Escucha Sé quién tiene a Amaya Un capullo llamado Griffin No es un agente del gobierno O algo así Excelente Bien Griffin Buscaré información ahora mismo Sí Yo también Uh, cómo estás Vale, están por allí Parece que está en ese helicóptero Uh Vale, ya lo tenemos Sigue y captura Cuando desembarque Vale O sea que tengo que seguirlo Así Espero que no tarde mucho El viajecito Catapulta 3-3 Aquí Red Crown Informe de estado Cambio Red Crown Nos falta poco Llegaremos en unos minutos Cambio Joder Vale, ya están aquí ¿No? Catapulta 3-3 Aquí Red Crown Solicito informe sobre el estado del VIP Cambio Red Crown Avanzamos por tierra para llevar al VIP A un lugar seguro Cambio Recibido 3-3 Esperad nuevas instrucciones al llegar Cambio Oh my god ¿Por qué no lo matamos ahora? Esperaremos Porque Mercer ha dicho que esperemos Y no pienso llevarle la Anda El favorito del amo ¡Soltadlo! ¡Ya! ¡Oblíganos! Pues vale Me voy a reventar ahora mismo Vamos, Geller Impresiónanos ¿Y si te mando sin más? Ey, pero no me dejan poderes Aquí Oscar Seis Lima En noviembre 1-9 Hola, qué cabrón es, señor ¡Eso es secuestrado por soldados infectados! ¡Solicito órdenes! ¡Cambio! Comandante Loren Aquí Red Crown Tu misión es rescatar al agente Griffin Cambio Red Crown Si ya se han ido Corren como putos guepardos ¡Eso es que puta de... Red Crown a todas las unidades Cuatro soldados infectados Han capturado a un VIP llamado Griffin Transmitiendo imagen Informad si lo veis Y proceded a su rescate Cambio Pero cómo corre tanto el tío Persigue para recuperar el edificio ¡Oh! ¡Es el rol de... ¡Oh! 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 ¡Alguien mate a estos mierdas! ¡Ah! ¡Me cabrón! ¡Puede que dos hagan mejor el trabajo de uno! Si paras ahora Al menos vivirás Red Crown Aquí Vibora 2 Contacto visual de cuatro infectados Desplazándose por la zona roja A gran velocidad Cambio Red Crown Aquí Arbalista 3-2 Tengo contacto vivo Con soldados infectados Identificación positiva de uno de ellos Mierda Mierda Tío Y sublime A todas las unidades Género es objetivo prioritario Cambio Estamos en ello Reclamo Bueno, ¿qué? ¿Dónde para el tío? ¡Ayuda! ¡Ayudadme! Vale, aquí Ya está Usa diversos ataques Para derrotar Tres a uno Tres a uno No tienes ninguna posibilidad Así nos acercan mucho aquí Toma, cabrones ¡Ojo! Red Crown ¿Por qué coño Tardan tanto? ¡Sacadme de aquí! ¡Salvadme! Ala, fuera Malditos cabrones A ver ¿Dónde te metes Cacho de mierda? Ale Sé dónde tienen a tu hija Puedo llevarte hasta ella Claro que puedes ¿Cómo te llamas? Por favor No apases la luz otra vez Ya no gritaré más Lo prometo No lo haré ¿Cómo te llamas? Amaya Hell Aquí Griffin Necesito transportar Amaya Hell No Es un traslado De la agencia Llévala al laboratorio Del Dr. Carson Y prepárala De la agencia Joder Putos repos Batón de mierda Debería haberte descuartizado Bueno Lesión completada Perfecto Llama, ¿no? ¿Algo? Sí Teina Necesito información Sobre un tal Carson Trabaja para la misma unidad Que Griffin Haré lo que pueda Pero esa agencia parece muy protegida ¿Deseerías pensar en preguntarle al Coronel Rux? Sí, eso haré Escucha ¿Estás en el piso franco? Tengo que preguntarte algo Sí Pásate por aquí Bueno Pero será el próximo capítulo Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Like a favorito Suscribiros si queréis Hasta la próxima Nos vemos a la próxima Buenas tardes Bye bye ¡Bye!